Bart se mete en pedos con Nelson por defender a Lisa, luego de golpiza tras golpiza decide armar un ejército para combatirlo, aun si eso le cuesta la vida Siempre fuiste mi pequeño diablillo Así que prepárate, porque ha llegado el salvador de los niños, también llamado el general Bart No quiero cobardes en mi ejército Todo inicia en una linda mañana, en la que Lisa le prepara unos panquecitos de cumpleaños a su maestra, según a mero para sacar buenas notas El peor es que la culera no le regala ni uno a su hermano, menos a su padre, pero si algo en Otto Ya bien emperrado Bart le dice de todo, que es una lamesuelas arrastrada, el perrito faldero de su maestra Pero para poder ganarse un panquecito se retracta, y la define con otra frase Un hermoso ser humano Está por dejarlo con la boca abierta, aunque como se le cayó uno se convirtió en el premio para Bart Al bajar del camión un bravucás, le arrebata toda la caja, nada más para probarlos, botarlos y apachurrarlos Desatando la ira de Bart, la bronca es que es uno de los secuaces de Nelson Peor aún, Bartolomeo le suelta un puñetazo, haciendo que por primera vez se manche con su propia sangre Y como ya es hora de entrar a clases, el desquite lo tendrá a la hora de salida Será el pequeño Bart contra el gigante Nelson, a quien nada puede detener, solo le quedará huir de él Tanto miedo no lo deja ni concentrarse en clases Y los comentarios de Liz, aunque son aduladores, no ayudan mucho La ira de Nelson aumenta, y la golpiza ya tiene lugar y hora, en el hasta las 3.15 Después de eso llegará a su funeral, al menos es un día sin clases para Milhouse, y sin trabajo por Homero Con unas dulces palabras de su madre, y el arrepentimiento de Lisa Si tan solo le hubiera dado el panquecito desde el inicio, nada de eso habría pasado Lo raro es que en chingados invitó a Nelson, que nomás le roba la comida, y le clava unos puñetazos por el camino Llega la hora del gran duelo, y aunque intenta escobillirse, en corto lo surta a golpes Después de pego la rastriza, la agenda una golpiza para el día siguiente, y lo manda rodando a su casa Donde se va bien madreadito a la tina, para bañarse en lágrimas Por cierto Homero llega para ayudar, lo primero es secar sus lagrimitas Ahora si vienen los consejos, solo que al escuchar de que se trata, March llega en chinga Para decirle que lo puse con el director, aunque como eso va en contra del código de estudiantes Les recomienda hablar con él, tal vez el regordete y estúpido, hacen que se desquite con los demás Y luego Homero le aconseja su estilo, ya que el pobre Barty no parece muy rudo que digamos La táctica correcta es la pelea sucia, arrojarle lo de la cara, golpearlo de espalda Y si es posible que aplique la marca de los Simpson, un golpe en los bajos Lo que intenta hacer al día siguiente, solo que no tiene los resultados esperados Ni siquiera el recuerdo de Homero pudo ayudar Por último Lisa le aconseja ir con el abuelo, el Simpson más rudo de todos Así que se lanza al asilo, él le dice que debe defenderse O si no será víctima de los bravucones por toda su vida En eso llegan y le arrebatan su diario Lo que le hace caer en cuenta que no es el mejor para la situación Pero conoce a la persona indicada, Herman El dueño de la tienda de antiguidades militares Solo que para entrar con él necesita la contraseña Aquí les da el datazo de que perdió el brazo sacándolo por la ventana del bus Lo primero que le aconseja no hacer a Bart Ahora lo que si debe hacer es conseguir soldados Y entrenarlos para armar un ejército Pero para formalizarlo primero tiene que hacer una declaración de guerra La bronca es que el tipo parece que está totalmente loco Lo que para la abuela es una gran ventaja Bajo sus consejos, ya saben, nada puede mal ir Sal Comienza el reclutamiento En el que todos los que odian a Nelson Se reúnen en la casa del árbol de Bart Quien llega tantito tarde Por la cotidiana rastriza que le pegan a Nelson Mandela Y les promete la victoriación en fuerzas Dando inicio al adiestramiento militar Del ejército del general Bart Listos y armados con globos de agua Hacen una estrategia para emboscar a Nelson Así que Bartolomé lo encara con gran valor Y es hora de darle una lección Ah si, tu y que ejército Este Comienza el bombardeo Ni siquiera le dan tiempo de respirar Por más que trate de huir Lo acorralan por todos lados Incluso hay chance de que el abuelo le reviente unos globazos a Homero Que tiene tan poco aguante como los secuaces de Nelson Cuando se le sacaban los globos Lo agarran a puño limpio Y se lo llevan amarrado Lo que significa que han ganado la guerra La bronca es que tarde o temprano tendrán que soltarlo Y en ese momento le quebrará todos sus huesitos a Bartolo Afortunadamente hay una solución Un tratado de paz Nelson reconoce el derecho de existir de Bart Además no tendrá poder oficial Pero seguirá siendo la figura amenazadora del vecindario Agregando unos panquecitos de la paz Todos felices, todos contentos Finalizando con unos consejos del buen Bart Diciendo que la guerra no es divertida Solo hay perdedores Y ninguna es buena Excepto la de las galaxias Bueno, hasta luego todos Paz hermano Espero que el resumen te haya gustado Gracias por todo tu apoyo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!